... ... Llega el turno de conocer ahora una nueva agrupación a la que vamos a dar la bienvenida al municipio de Galdari, al barrio de Barrial y que nos llega desde la isla de los volcanes, de Lanzarote. Recibimos a continuación a la agrupación folclórica Gaida. Pues sí, Melquiade. Por primera vez una representación de la isla de Lanzarote en este festival Los Viejos de Galdar. Y para mí hoy supone todo un honor poder presentarles a los vecinos de Barrial y de Galdar una agrupación de mi isla, en la cual también tengo muchos amigos. La agrupación folclórica Gaida es una formación del municipio de Tías, en Lanzarote, que reaparece en el año 2001, siguiendo la senda de la desaparecida agrupación folclórica de Tías, que se había iniciado en este municipio a mediados de la década de los 70. Desde que se produce este nuevo empuje por personas entusiastas, que no quieren perder esa esencia de folclore recibida desde pequeños, la agrupación folclórica Gaida comienza una intensa andadura llena de proyectos y múltiples actuaciones por diversos escenarios. Entre los años 2001 y 2005 actúan en todos los escenarios de cada municipio y cada pueblo de la isla de Lanzarote. En el 2006 participan en las fiestas de Corralejo y Tindaya. Y desde entonces hasta ahora han visitado diferentes lugares fuera del ámbito insular. La Oliva en Fuerteventura, Agüime, Santa María de Guía, Caidero de Galdar y Valleseco en Gran Canaria, El Tablero, La Esperanza y Tacoronte en Tenerife y Valle Gran Rey en La Gomera. También en la península han asistido a festivales en Tarancón, Cuenca y San Antonio de Port Mani y Ibiza. La vestimenta típica de esta agrupación es la considerada como el traje típico de Lanzarote y su repertorio musical es el exclusivo del folclore tradicional de la isla de Lanzarote. La agrupación Gaida está formada por 41 componentes activos distribuidos entre el grupo de cuerda y de baile. Realizan por el mes de noviembre un festival folclórico con el sobrenombre de Montaña de Gaida del que llevan ya celebradas 7 ediciones y en el que contarán en su próxima edición con la participación del grupo folclórico Los Cebolleros de Galdar y la agrupación folclórica de baile Sumacal. También a finales de enero, dentro de la festividad de la Candelaria en el municipio de Tías, colaboran en la realización de otro encuentro de folclore a modo de tenerete. Y asimismo, con la intención de promocionar nuestro folclore, imparten clases tanto de toque como de baile tradicional, tanto para adultos como para niños. Pues tan solo nos queda disfrutar de su actuación con su música y sus bailes. Plasmarán sin duda una rica representación del folclore tradicional de la isla de Lanzarote. Les dejamos con la agrupación folclórica Gaida del municipio de Tías, en Lanzarote. Pues a disfrutar con ellos. Acojamos a Gaida con un caloroso aplauso. Acojamos a Gaida del municipio de Tías, en Lanzarote. Acojamos a Gaida del municipio de Tías, en Lanzarote. Acojamos a Gaida del municipio de Tías, en Lanzarote. Acojamos a Gaida del municipio de Tías, en Lanzarote. Acojamos a Gaida del municipio de Tías, en Lanzarote. Y en Lanzarote. Y en Lanzarote. Acojamos a Gaida del municipio de Tías, en Lanzarote. Acojamos a Gaida del municipio de Tías, en Lanzarote. Acojamos a Gaida del municipio de Tías, en Lanzarote. Acojamos a Gaida del municipio de Tías, en Lanzarote. Acojamos a Gaida del municipio de Tías, en Lanzarote. Acojamos a Gaida del municipio de Tías, en Lanzarote. Acojamos a Gaida del municipio de Tías, en Lanzarote.